Yo decía un poco, en chiste, un poco en serio, a ver, aquí Leo Messi lo que está elaborando, no es en chiste, está elaborando un duelo, un duelo de tantos años de estar en una ciudad, de estar en un club, de estar en un equipo, obviamente, salir de una zona de confort, digo, no es fácil el rol que le toca a Leo, independientemente de lo que uno pueda pensar del Barcelona y del propio Leo Messi. No, a ver, toda su vida, de 17 años, él llegó muy chico, muy joven, al cuadro culé, yo siento que Messi le ha pagado, y con creces, toda esta inversión que hizo Barcelona por él, convirtió a Barcelona en un equipo mucho más grande, de su mano, de la mano de Guardiola, de todos los demás, pero creo que Messi ha sido el emblema de un equipo que... Pregunto, pero si Messi hizo todo, hay una periodista que dice, ¿y por qué no jugó un año más? ¿Está todo acomodado gratis? No, porque tampoco, pero es que es fácil, nadie se va a meter en la billetera del resto. Claro, igual Messi no se va a quedar, pero a lo que yo iba era también que Messi llora y todo eso, pero no era de repente el final más bonito, sobre todo por un tema de la pandemia, que él lo aclaraba, yo hubiera imaginado un final distinto, con gente en las gradas, con gente en las gradas... Bueno, se redujo el 50% del sueldo, ¿qué más quieren que haga? No, pero además, o sea, yo creo... Como lo hizo Paul, ¿usted que mira este NBA, Paul Gasol? Sí, claro, se dice que lo hizo... Es mentira, nadie trabaja. No, no, no. Pero el tema es de que yo creo que Messi, si ya tenía planeado irse, no se llevaba bien con la diligencia, no hubiera sido más honesto hacer que Barcelona tramite directamente con el PSG y que algo reciba, sobre todo porque no cabe duda que Messi es el mejor que más le ha dado al Barça. Pero, ojo, Barça también se preocupó por el crecimiento y por un chiquito que nadie le hacía casa en Argentina. Es el argumento que yo utilicé el viernes y de este lado el señor Giancarlo Granja ya terminó el contrato. Pero pará, no había forma de ver que ese contrato ya iba a terminar. El año pasado se iba. El año pasado se sentó con Bartomeu y casi se agarran a golpes con Bartomeu porque el presidente era un ineficaz, porque la verdad toda la culpa de eso la tiene el expresidente Bartomeu. Se sentó a renovar, se llevaron muy mal, lo trataron mal, se le llevaron a Suárez, se le llevaron a todos los jugadores, se sentó. Pero hoy le... Se iba a reducir el... El contrato ya se venció. Y este contrato... No lo podía renovar porque Barcelona no tiene...